En esta ocasión les vamos a mostrar cómo hacer una limpieza y mantenimiento de una falenopsis. Es una orquídea que requiere cierto mantenimiento después de tiempo porque si no se empiezan a deteriorar. Entonces es importante que se les ponga una limpieza y que se les haga un resiembre. Ahora les vamos a mostrar en qué situaciones es cuando ya necesitan cambiarlas de maceta y por qué sucede. En esta específicamente presenta un crecimiento normal. La planta está en crecimiento aquí en medio pero las raíces están un poco deterioradas de aquí abajo. Y las hojas también están dañadas de aquí de las puntas. Tal vez por el exceso de sol en donde se tenía. Estas plantas nos las traen a nosotros aquí en la tienda y nosotros las arreglamos. Voy a ir un poquito rápido con esta. Les quiero enseñar nada más que aquí está el crecimiento. Bueno, van a decir cómo hacerle el resiembre. Este resiembre se tiene que efectuar enterrando todas estas raíces que están por encima. Para que la planta se regenere. Lo que voy a hacer es pulgar ahorita las varas para que no me estorben. Con unas chiqueras. No es necesario que las esterilicen. Ya que pues por lo regular las falenopsis no presentan ningún tipo de virus o bacterias. Y pues mis tijeras prácticamente son las cosas para las plantas. Aquí ya voy a hacer este. Previamente aquí ya me fijé que tiene un crecimiento donde tengo que cortar el rizoma. Aquí en medio. Y lo voy a hacer con mucho cuidado para no dañarla. Aquí se ve el crecimiento y aquí se ven las raíces. Entonces lo que voy a hacer es quitar estas hojitas. Y para ver si se desprende esta plantita con más facilidad. Y que salgan las raíces completas. Este. A ver si se logra ver. O a ver si se nota aquí el corte que le voy a hacer. Con cuidado para no. Para no dañar la planta. Lo menos que se pueda. Bueno aquí ya salió. Esta fue la planta que estaba como ya muy encima. Que tiene un crecimiento normal. Y esta es la planta que ahorita acabo de quitar. Como pueden ver estaba aquí encima esta. Y pues ya todo este rizoma no está muerto. Se puede volver de hecho a resembrar. Lo voy a dejar en tu maceta. Y este. Lo único que voy a hacer es rellenarla un poquito ahorita. Y la voy a apretar. Para ver si me puede dar otro crecimiento de por los lados. Porque de por aquí pues ya va a ser difícil. Como le corté ahorita aquí el rizoma digamos. El corazón. Y muchas veces pues van a decir ustedes. Pues si las hojas estaban todavía verdes. ¿Por qué lo hiciste? Porque pues aquí la planta se está queriendo regenerar. Y pues yo prefiero tener una planta bien saludable y bien sembradita. A una planta pues a lo mejor más grande. Pero pues más dañada miren. Entonces esta pues ya quedó. Tiene diferentes situaciones las que tenemos. Aquí esta pues ahorita la voy a sembrar y ya quedó. Este... En el caso de estas. Están sembradas con pura fibra de coco. Y la raíz ya este... Bueno se ve que esta planta ya tiene varias floraciones encima. Atrás de ella. Una, dos y tres. Y una cuarta con esta. Estas son varas secas. Entonces pues yo siempre trato de retirar lo más que se pueda. Hay mis tijeras que ya no tienen mucho filo. Pero lo voy a hacer con cuidado. Una, dos. Y también voy a volar esta. Porque ya la vara está muy cortita. Y se ve que ya está cansada. Entonces también la voy a volar. También la voy a limpiar. La voy a quitar en sustrato. Porque si está muy degradado. De hecho las raíces algunas si están deshidratadas. Este... Voy a quitar todo este coco. Y voy a hacerle la limpieza de las raíces. Para que la planta pueda regenerarse. Es importante que se haga. Porque ya la planta presenta raíces en pudrición y en mal estado. Algunas incluso deshidratadas como estas. Miren. Que no están... Están secas. No están verdes. No están gorditas. Sino que están secas. Voy a ir un poquito rápido. Y quiero que vean como se limpian. Realmente pues no hay que tenerles miedo. Cuando tienen este... Muchas raíces. No hay que tenerles miedo de quitarlas. De hecho aquí ya encontré el tapón que todo el mundo tiene miedo y tiene pavor. Pero pues es algo muy normal. De hecho estas raíces. Aunque están de un color distinto. No hay que tenerles miedo de que es pura... Es pudrición. O pues ahí se fabrica el hongo. Porque pues realmente... Estas raíces están bien. Lo único que no tienen es lo que... Lo verde. No tienen el color verde. Porque no llegan a hacer la fotosíntesis. Porque no les llega la luz suficiente aquí ya en medio. Pero no es que esté afectando a ellas. Sino que más bien lo que les estaba haciendo falta era una limpieza en las raíces. Y un resiembre. Aún así a esta sí le voy a poner un poco de fungicida. Un tratamiento especial. Que también aquí lo tenemos a la venta. Que es fungicida. Con un poquito de fertilizante. Para hacer una solución amortiguadora. Y ayudar a la planta a enraizar un poco más rápido. Este... Los raíces nada más realmente voy a cortar muy pocas. Voy a cortar las que están secas. Porque la mayor parte de hecho están verdes. Están gorditas. Están saludables. No están... No están tan deterioradas. Por eso la planta se encuentra pues en buenas condiciones. Estas puntas que ustedes están viendo aquí. Es por lo mismo de la luz en exceso. Que a veces llegamos a tenerlas en casa o en el invernadero. Con una luz excesiva y calor también demasiado seco. Provoca esas sequedades en las puntas de las hojas. Y pues poco a poco un deterioro en la planta en general. Ahorita pues esta ya quedó bien limpia. Como les digo voy a ir un poco más rápido. Y voy a tratar de explicarles para no alargar mucho el video. Estas raíces pues las voy a volar. Las voy a cortar. Todo lo que está aquí encima. Pues como está más encima de todo. Pues es lo que por lo regular se deshidrata. Esta hojita pues voy a tratar de cuidarla todavía. Porque nos puede dar un poco de energía y vigorosidad. Ahorita el enraizamiento que necesita la planta. Bueno ya tenemos la segunda. Quiero que vean todas las que nos trajeron para arreglar. Para darles un mantenimiento. Estas son tres. Pues las voy a poner aquí de momento. Esta es otra. Que tiene raíces solamente superficiales. Quiero que observen esta porque. Muchas veces también tienen raíces superficiales. Pero abajo no tienen raíces saludables. Y eso se debe a que muchas veces las plantas. Presentan pudrición abajo o exceso de humedad en la maceta. De hecho pues esta ya tiene hasta como musgo o alga. Como moho. Aquí abajo en la maceta miren. Pero no presenta raíces. De hecho no se le alcanzan a ver a raíces. Realmente no tiene raíces. Así como que se le vean por acá abajo. Pero la planta está saludable porque tiene raíces encima. Esas raíces son las que le están ayudando a esta planta a nutrirse y a mantenerse. Pueden tener raíces expuestas sin ningún problema. Pero no es un crecimiento óptimo en las plantas. Sobre todo en falenopsis. Siempre las raíces hay que tenerlas con cierta humedad en la raíz. Para que no se empiecen a deteriorar. También el caso de esta sucedió algo peculiar. Casi lo mismo. Pero esta sí presenta raíces abajo. Algunas raíces se alcanzan. A ver. Ahorita le vi por aquí. Esta tiene raíces aquí. Y eso quiere decir que la planta se está adaptando. Pero en algún momento el riego a lo mejor es incorrecto. En el momento del día o en un lugar. En una temperatura inadecuada. Que la planta no le permite desarrollar raíces del todo saludables por toda la maceta. Aparte de que siento que esta maceta es demasiado grande. Ahorita también lo que voy a hacer es resembrarla de una vez. Y ponerle una maceta un poco más ajustada. Porque se me hace que presenta. Aunque tiene esas raíces. Esta raíz aquí que está creciendo. Pero es muy poquita raíz que tiene. Tiene aquí nada más esta. Y por aquí se la alcanzan a ver. Pero por lo que se puede ver y pueden observar. Es que tiene pudriciones. No se le ven raíces saludables por abajo. Sino que nada más de hecho las tiene por encima. La mayor parte. Igual que esta. Esta por ejemplo. La han mantenido bien. La han mantenido bien. Pero. El detalle con esta es que. Pues nunca le hicieron una poda de varas. Acuérdense que las varas si nos presentan ramificaciones. O sea si. Quiere decir que si. Tiene la capacidad de volver a ramificar de la misma vara. E incluso la punta seguir creciendo. La punta de las falenopsis. Pues tiene la capacidad de seguir creciendo y generando flores. Pero. A mi en lo personal. Siempre me gusta ya después de unas dos. O incluso hasta tres floraciones. Que las dejo máximo. Este las podo. Porque la vara pues si llega a tener un deterioro importante. Una. Este. Sobre todo cuando se cultivan en casa. Si se deterioran. Este. Las varas. O sea. Pierden como que vigorosidad y energía. Aunque uno las fertilice muy bien. Entonces. Les voy a hacer un poco de también esto. Bueno. Es un poco. Rápido lo que les estoy comentando. Para el cultivo de las falenopsis. Realmente es un cultivo. Pues bastante fácil. Pero seguimos. Y bueno. Nos siguen teniendo mucha duda. Y. En México. Hay muy poca información sobre el cultivo. Bueno. Este. En esta. Como les digo. Pues voy a limpiarlas. Las voy a sacar de la mocheta. Y todo este musgo que ven aquí. Pues se fabricó como musgo. O no sé si le pusieron incluso algún material que propició esto. O a lo mejor por la misma humedad que mantenía adentro. Pero miren. Las raíces están. Muchas están deterioradas. Muchas están como que entrecreciendo. Y así. Entonces. A mí lo que me importa es resembrar bien la planta esta. Y darles una limpieza. Que de hecho. Pues de eso se trata una limpieza. Una resembrada. Entonces. Voy a ir. A sacar todo esto. Y si tiene raíces. En donde el musgo se estaba adaptando. Las raíces se estaban adaptando al moho. O al musgo que le pusieron a esta. A esta maceta. Sinceramente a mí no me gusta. Porque. Se ven plantas pues sucias. No se ven plantas muy bien saludables. Y sobre todo con raíces saludables. Estables. Entonces. Este. Si es importante que. Le quiten todo. Que se haga una limpieza. Y que le quiten todo. Todo lo muerto. Porque después de cierto tiempo. Pues ya. Este. De hecho miren. Ya llegué al rizoma. Este es un rizoma que. Un rizoma es la parte en donde va creciendo. Digamos que es el tronco de la orquídea. Aquí se le ve miren. Aquí se le ve. Este es el rizoma. En donde las plantas van. 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 Van sacando hojitas. Y van perdiéndolas. Y la planta va creciendo. Tiene un crecimiento. Este. Hacia arriba. Que se llama monopodial. Si más no me. Si más me acuerdo bien. Se llama monopodial. Quiere decir que empiezan a crecer hacia arriba. Empiezan a tirar hojas de abajo. Sacan de en medio. Y poco a poco las van. Las van secando. Y eso es lo que van haciendo. Un tronco. Lo cual quiere decir que esta planta. Es una planta un poco ya vieja. De tiempo. De años. No por eso es que ya se vaya a morir. De hecho. Este. Se puede volver a resembrar. Y sin problema. Ahorita ya dejé el descubierto. Todas estas raíces. Y ya voy a hacer un cambio. La voy a limpiar. Más o menos bien. Tienes raíces muy bien estables. Muy buenas. La verdad. Sin miedo. Sin miedo. Hay que hacerlo sin miedo. Hay que tener cuidado. Pero no miedo. Para limpiar las raíces de las orquídeas. Hacerle siempre una limpieza. Un mantenimiento. Este. Me voy a llevar algunas que están sanas y algunas. Pero me voy a tratar de quitar las que estén ya muy deterioradas. Las que están secas. Las que están ponchadas. Aquí les queremos mostrar cómo se hace. Realmente. Pues no es cosa del otro mundo. Lo pueden hacer en casa. Sin problema. Ya dejé el descubierto. Todas las raíces. Y en una maceta nueva. Las voy a. Todas estas que están buenas. Todo lo viejo. Miren aquí están. Como pueden ver. Y estas pues las voy a sembrar bien. Ahorita yo creo que si les voy a pasar. Les voy a. Les voy a. Les voy a enjuagar con agua. Como ya les enseñé. No es. No es necesario. Cuando no presentan una pudrición importante. No es necesario ponerles que fungicidas. Que enraizadores. Y que la gente se vuelve loca. Por este. Por ponerles tantos productos. Que realmente. A lo mejor son. Incluso un poco caros. Que de hecho. Pues también nosotros lo vendemos. Pero se les recomendamos solamente en casos extremos. En donde realmente si nosotros observamos. Una pudrición o una enfermedad importante en la orquídea. Pues es cuando se los. Se los mostramos. Al menos no. Cuando están así. Pues solamente se enjuaga con agua. Y de hecho. Pues nada más. No es que no es necesario. Este. Pues ponerle algún producto así. Muy caro. O productos muy caros. Sinceramente a mí no. No me ha gustado nunca. Este. Hacerlo así. Bueno. Aquí ya tenemos la segunda. En este caso. Pues. Lo mismo. Una maceta muy grande. Miren nada más la maceta. Y pues realmente. Todo lo que ya. Es una planta. Pues bastante vieja. Y este es el rizoma. Igual volvemos a lo mismo. Es una planta viejita. Ya el rizoma ya está bastante crecido. Y hay que hacerle una. Hay que hacerle una limpieza. En este caso. Pues solamente manualmente. Voy a cortar todo lo que está viejo. Lo voy a cortar. Para poder sembrarlo de encima. Es algo importante. Y pues. Hasta relativamente fácil de hacer. Todo eso de en sí. De abajo. Me está diciendo que ya está pudido. Ni siquiera tuve que tentar las raíces. Para darme cuenta que todo eso está pudido. Todo esto ya estaba muerto. Estaba aquí. Ya lo quité. Para poder este. Volver a sembrar bien esta planta. Y pueda regenerarse bien. Como debe de ser. La voy a poner en una maceta pequeña. Acorde a las raíces que tenga. Y bien apretadita. Las varas secas las voy a quitar. Y pues listo. Es algo muy rápido. Es muy sencillo de hacer. Cuando vean que las. Sus plantas están con muchas raíces. Este encima. De la maceta. Es algo muy importante. Porque la planta está avisando. Que solamente. Tiene. Si ven que nada más tiene raíces encima. Pero abajo no tiene casi. Es importante que las. Bueno yo lo que haría es sacarlas de la maceta. Y limpiarlas y resembrarlas. No hay tanta necesidad de esperarse. Algo muy rápido. Esta pues la vamos a dejar así. Presenta buenas raíces. Estas raíces están saludables. Acuérdense que las raíces en crecimiento. Y estén. Con esta coloración blanca. O grisáceas también. Tiene muy poquita pudrición de raíces. Entonces no la voy a tocar. Nada más voy a. Aquí tiene raíces muy saludables. Las hojas también están bastante bonitas. No tiene perdida de hojas. Hasta el momento. Pues nada más voy a podar las. Las varas. Y voy a rellenar la planta. Para. Empujarla un poco hacia enfrente. Y que se ponga directa. Aunque las falenopsis. En su hábitat natural. Y por biológicamente. Ellas tienen la memoria. Y. Siempre tienen como. Acostarse hacia la luz. O tener un crecimiento hacia abajo. Por el tipo de crecimiento. En donde ellas. De donde ellas provienen. Biológicamente. Pues ellas están así. Voy a volar estas varas. Porque realmente. Pues ya las veo muy cansadas. Y ya no tienen ni siquiera. Entre nudos. En donde puedan ramificar. Se ve que ya dieron muchas floraciones. Todas estas son floraciones. Ya que ya dieron. Entonces las voy a botar. Para que me generen nuevas varas de abajo. Y próximamente. Pues ya hacer una. Seguramente una limpieza. Unos tres o cuatro meses. A lo mejor me va a tocar hacer una limpieza. O le va a tocar hacer una limpieza a esta planta. Mientras nada más la voy a rellenar. Y este. Aquí previamente tengo el sustrato que voy a usar. Para esta nueva le voy a poner cortecita encima. Porque tiene muy buenas raíces. Y se ve que no está acostumbrada a tener mucha agua. En el sustrato. Entonces nada más la voy a rellenar. Las raíces. Para que no me queden muy sobrepuestas. Muy encima. Y cubrirlas. Lo más que se pueda. Este. Aunque les digo. Las raíces. Este. Por encima. No siempre quiere decir que la planta necesita una. Una limpieza. Muchas veces ellas empiezan a generar raíces. Por encima. Justamente como estas. Porque biológicamente así son. O sea. Es parte de su genética. Lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y verificar. Es que también tanto. Tenga raíces como encima. Como muy buenas por abajo. Eso es lo que si es muy importante. Cuando tienen raíces encima. Y también abajo. Y muy buenas. Pues no hay necesidad de cambiarlas. A mi parecer. Si las hojas están bien. Pues no hay necesidad de cambiarlas. Realmente. Este. En cultura de falenopsis. En el cultivo de falenopsis. Pues es este. Es algo. Son pasos muy sencillos de encontrar. Pero pues vamos a. Enseñarles. Pues ahora sí que los tips. Para que ustedes puedan cultivarlas. Y no se metan en problemas. Este. Pues esta ya la rellené. La voy a. La voy a dejar así. Y en estas raíces. No hay. No pasa nada. Le pueden poner. Si ustedes tienen así. Le pueden poner un poco de fibra de coco. Le pueden poner musgo. Para. Mantener la humedad. En el entorno de estas raíces. Pero lo importante. Y a lo que a mi me. Me interesa más. Es que las raíces de abajo. Estén saludables. Las de encima. Pues. Como quieran. Nada más son dos. Son. Digamos. El 2% y el 98% pues está. Super saludable abajo. Entonces esto es a lo que a mi me interesa. Todas las raíces aquí abajo. Porque esto me va a dar. El agua y los nutrientes. Las va a. Van a transportar. Super bien a las hojas. Y por ende a las varas rurales. La planta tiene un crecimiento. Pues bastante bien. De hecho hasta. Se ve que ha estado sacando hojas. Esta la vamos a dejar en paso aquí. Vamos a arreglar un poco. Que vamos a escombrar. Este. En el sustrato. Pues también es bastante difícil. Que queden poros de. O hongos o de bacterias. Este. Realmente. El cultivo en casa. Como estas plantas son de casa. Pues no hay tanta necesidad. De ponerles algún producto. Pero. Como les vuelvo a decir. Este se pueden usar. Este es fungicida. Se llama. Este. Manzate. Este es. Este. Un fertilizante. Es de. Marca. Peters. La formula de 630-20. Se pueden combinar en la misma agua. Un gramo por litro. Y ahí se pueden enjuagar. Que de hecho. Este. Pues es lo que voy a hacer ahorita. Voy a poner un poquito. De. De. Con el agua. Aquí. Y las voy a apagar. Voy a poner aquí. Este. Un poquito de estos dos. Es más o menos. Yo. Pues le voy a calcular nada más. Como lo de un gramo. No pasa nada. Aunque se pasen de la dosis un poquitín. Ya puse un poquito más ahí. Pero no pasa nada. Lo voy a disolver bien. En agua. Para hacer una solución amortiguadora. Para las que vamos a cambiar ahorita. Y este. Que es. Este. Es fungicida. Que nos va a ayudar a amortiguar un poquito. Pues digamos. El hongo. O si tiene alguna. Por ahí. Algún honguito. Las raíces. Nos van a ayudar. Que realmente. Pues les digo. No presentan pudrición. Pero pues lo vamos a hacer por seguridad. Y para que ustedes puedan ver. Como se. Como se hace una solución amortiguadora. Para. Pues cuando se les hace una limpieza. Las urquidas. Adecuadamente. Solamente. Solamente es ilustrativo. Yo la verdad. Pues no lo hago. Para mis plantas. Pues. Como son de casa. Pues. Realmente no. Cuando es invernadero. Pues si es necesario ponerles. A lo mejor un poquito más de fungicida. O a lo mejor. ¿Por qué? Porque tienen una humedad. En torno a ellas. Es que. Es que. Es que. Nada más. Pues realmente se ponen a remojar. Realmente no es tanta ciencia. Y no lo voy a hacer tan. Tan tardado. Les voy a mojar perfectamente aquí. Sin miedo. Les voy a sacar del agua. No necesidad de ser tanta. Estas raíces negras. Muchas veces es por. Lo mismo que les digo. No es que tengan humedad encima de ellas. A veces es por. Perdón. Por el agua. Por el agua muy este. Pues muy pesada. Que con la que uno las rega. Con los fertilizantes. Este. Incluso con el mismo sustrato. El mismo pH del sustrato. Hace que las raíces. Se nos vuelvan. De color oscuro. Pero. Si uno las ve. Las ve gorditas. Las ve. Este. Pues en buen estado en general. Mientras no estén punchadas. Aunque presenten algún otro color. Quiere decir que nuestras orquídeas. Nuestras raíces están bien. No. No. Este. No. 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 No entran en pánico. O no se espanten. Si ven que sus raíces. No tienen la coloración verde. O. O. De. O. De. Cuando uno las adquiere. En la tienda. O cuando uno las adquiere. En algún vivero. Este. Quiere decir que estén mal. Vale. Esta. Como le hice un corte en el rizoma. Le voy a poner este. Le voy a dejar un poquito de. Aquí del este. Del. Del. Del fungicida. Lo voy a untar en la herida. Digamos en el corte que hice. Se lo voy a poner directamente. Para. Este. Que no me vaya. Ahí al entrar alguna. De hecho le voy a poner. Es como una cremita. Queden como. Queda como una. Como una cremita. Como un este. Como un cicatrizante. Este. El resto. Lo voy a. Medio enjuagar. Para que también. No sea en exceso. Porque también el exceso. Pues a mi nunca me gusta. Y ya lo voy a enjuagar. Posteriormente. Se lo pueden dejar. Yo. Pues prefiero. Enjuagarlo. Para que no quede ahí. Al fin que. Pues ya entré en contacto. Con la herida. Y pues ese. Es de contacto. Es un fungicida de contacto. Por eso es necesario. Que. Que todos nuestros raíces. Y. Y. Sobre todo. Que es lo que estamos tratando. Que. Este. Pues que entre en contacto. Con esta solución. Porque este es un fungicida de contacto. Quiere decir que. Eh. Los fungicidas de contacto. Actúan. En. En contacto. Cuando la. Cuando. Cuando entran en contacto. Con lo que vamos a curar. Sale. Este. En esta nada más. Voy a meter las de abajo. Porque las de encima. Probablemente. No tienen. No tienen daño. ¿No? No tienen así como que. Alguna pudrición. Alguna enfermedad. Que nos pudiera estar afectando. Solamente voy a meter las raíces. Este. En. En la solución. No es necesario mojar las hojas. Porque pues. Como pueden ver. Las hojas están. Pues bastante saludables. Nos presentan coloraciones. También hay veces que me preguntan. ¿Y por qué? Unas son rojas. Y unas son verdes. Y así. También. Este. Cambian las hojas. Por. Incluso. El color de la orquídea que sea. Por ejemplo. En este caso. Esta orquídea. Yo sé que es blanca. Eh. Porque. Bueno. En primero. Porque conozco la variedad. Como decía. En segundo. Porque la hoja es muy clarita. Es muy muy clarita. Puede ser amarilla también. Pero cuando son de hojas claras. Son de colores claritos. Cuando las hojas son claritas. Cuando las hojas son oscuras. O moradas. O de color vino. O así. Es de que es una orquídea de color. En este caso. Pues no sé si sea morada. O alguna de color vino. O algún color este. Así fuerte. Pero. Este cambia ¿no? Para que también. Lo tengan en cuenta. No crean que todas las hojas. De las orquídeas. Falenóctis. Ni los híbridos. Son del mismo color. También para que lo tengan en cuenta. Este. Porque luego también pues nos preguntan bastante sobre eso. Este. Pues aquí ya. Les digo. Nada más voy a dejar esta. Esta la voy a dejar un poco más de rato. En lo que siempre estas. Aquí pues ya tengo el. Tengo el sustrato. Este voy a usar este. Pues voy a usar este sustrato. Para sembrarlas. Y voy a usar también. Muy importante. Macetas. Este. En que ahorita se me estaba olvidando. Este. Enseñárselas. Siempre las raíces nos van a indicar. Este. Como vamos a poder. En que maceta es la adecuada. Es una regla super de oro. Que siempre. Siempre digo que es una regla de oro. Porque es una regla muy importante. Que hay que seguir. En orquídeas. Este. Necesitan estar apretadas. Ellas crecen en su hábitat natural. En forma. Eh. Fíjita. Normalmente la falenopsis. Y quiere decir que crecen en ramas. En los troncos. Y que crecen muy bien adheridas a los troncos. Supongamos que mi brazo es el tronco. Y las. La. La. Oquídea es. Pasé que la oquídea es la. Es que la oquídea. Y mi. Y mi brazo es el tronco. Entonces ellas. Ellas crecen así. En el tronco digamos. Y ellas van colonizando toda la parte del tronco. Y van amarrándose. Entonces están sujetas. Están super bien adheridas. Ninguna raíz va a estar volando. Todas están super bien adheridas al tronco. Digamos. Imagínenselo así. Entonces. Ya cuando uno hace maceta. Ocurre lo mismo. Tiene que. Tenemos que poner. Este. es una plantota grande, pero si nuestras recesas están chiquitas, vamos a buscar una maceta pequeña acorde en donde ellas crezcan en donde estén apretadas, perdón en este caso, pues yo siempre hago varias pruebas, tengo maceta de 5 pulgadas, tengo de 6 pulgadas y tengo de 7 pulgadas, la voy a poner yo creo que en la de 7, porque sinceramente en la de 5, si siento que está muy pues muy muy libre, muy demasiado demasiado apretada, perdón hay que dejarlas apretadas, pero tampoco exagerar miren, esto es una limpieza correcta y un tamaño de maceta pues excelente tiene espacio, no está muy apretada pero tampoco está muy libre yo creo que esta es la adecuada y en la de 5 pulgadas pues estaba teniendo yo dificultades en meterla porque las raíces pues, sé si son abundantes, de hecho podría quedar, pero no me atrevería a meterla ahí miren, la diferencia que se ve muy ajustada vean y vean en la otra acuérdense la otra que les enseñé entonces pues vamos a dejarla esta en la de 6 pulgadas con un sustrato pues bien apretadito de buena calidad de buena calidad y este, bueno vamos a poner esta ya les doy un ejemplo les voy a poner otro ejemplo para que vean que es lo mismo en todas en esta voy a buscar una maceta pues lo más pequeño que pueda en esta pues puede quedar la de 5 miren en la de 5 apenas pues está bien ya que no cuento con maceta más pequeñita ahorita pero pues yo creo que está bien en esta maceta para lo que es esta orquídea de tomos yo voy a buscar la manera de hundirla un poquitito para que no me esté bailando como solamente cuento con esta maceta yo ya tengo experiencia para sembrarlas pues la voy a poner en esta vale pero si ustedes tienen una maceta un poco más chiquita cuando tengan una orquídea así pequeña pues traten de meterla siempre ajustada o sea siempre es aquí por eso les pongo la ilustración en esta pues ocurrió lo mismo y en esta pues va a ocurrir lo mismo en esta pues yo creo que también va a ser una de 6 mmm Rogelio me puedes poner me puedes prestar una maceta de 6 pulgadas por favor si esta de maceta de 6 porque esta es de 7 y estaba muy grande está como que no no quedó yo siento que en la de 6 está bien como ven ustedes yo siento que está muy grande en esta vamos a probarla en la de 6 yo siento que esta está mejor debe de quedar apretadita miren todas las raíces pues vamos a tratar de de esparcirlas por toda la maceta y cuando vayamos a inventar el sustrato cuando vayamos a poner el sustrato también lo vamos a hacer de la misma manera ahí está entonces pues ya esta ya quedó ya le buscamos maceta y esta pues que era la más grande pues yo creo que así la vamos a poner en esta vamos a ponerla yo creo que en esta que se siente gracias yo creo que cabe en esta apenas y ahorita le vamos a inventar este sustrato pues que quede apretadita de hecho oye miren ahí está tiene espacio y también está apretadita bueno se ve que va a quedar apretadita y yo creo que ahí está ya la paré bien como estaba las raíces pues me están respondiendo bien se deja manipular bastante bien para que cuando ustedes lo quieran hacer pues también lo pueden hacer así igual de la misma manera no tengan problemas de nada miren aquí está ahí está ya está vale y ahorita pues ya nada más vamos a rellenarla vamos a empezar a rellenar todas con este sustrato voy a usar este que ya no tengo preparado y si ya no me alcanza pues voy a ahorita preparo más esta corteza tiene tiene fiebre de coco este preparado tiene el tepocal y la corteza mediana ni chica ni muy grande voy a enterrar perfectamente todas todas nuestras raíces hay que enterrarlas bien y vamos a darles golpecitos para que baje parejita debe de bajar muy bien parejita en toda y super bien centrada con una mano la vamos a agarrar vamos a dar vueltas y con otra mano la vamos a ir golpeando un poquito para que este pues podamos tener aquí todo bien sembrado vale ya quedó miren está perfectamente discúlpenme si este de repente escuchan ruido pero nos entraron unos clientes nos llegaron unos clientes y pues los estamos atendiendo también ya saben que estamos en la tienda miren ya quedó super bien sembrada ya quedó bien ahora vamos con la siguiente y la pequeña ahí está es lo mismo con una la vamos a agarrar y con la otra la vamos a vamos a aventarle todo nuestro sustrato muy bien que quede super bien apretada bien centrada y si tenemos poquitas raíces hundirla un poquito si es falenopsis para que este esté apretada y no esté volando vale es una es algo muy fácil yo pues van a decir que yo tengo mucha experiencia pero si ustedes lo hacen poco a poco van a ir aprendiendo y van a dejar de pagar todos esos cursos caros que pues mucha gente me ha llegado a decir que han ido a cursos y pues que no han aprendido realmente nada aquí lo pueden aprender muy fácil esta es otra la grandota esto lo voy a dejar al último porque le voy a poner ya el sustento este que está un poquito pues sin escoger este sustento que está viendo yo lo lo acabo de traer del invernadero porque aquí la tienda se me terminó y lo mismo sembrarla perfectamente agarrarla de un lado sacudirla un poquito y enterrarla yo la estoy empujando un poquito hacia abajo para que quede enterrada para que quede enterrada el sustento es este les digo coco fibra de coco pero fibra de buena calidad corteza y tepojal es este con lo que nosotros lo hacemos es lo que ocupamos siempre normalmente y siempre bien apretadita es algo muy importante dejen las apretaditas y denles golpecitos para que puedan enterar bien todo el sustento que colonice toda la artilla eso es un resiembre adecuado yo las estoy pues apretando bastante bien como pueden ver dejé raíces dejé un poquito de huequitos pero todo el sustento lo está colonizando a la maceta ya quedó esta pues voy a desaturir toda la artilla que ya no me está alcanzando voy a agarrar el sustento de acá voy a ponerle corteza y le voy a poner este fibra de coco esta es la fibra de coco voy a poner aquí voy a combinar ya no le voy a poner este pojal porque sinceramente ya no me ya no me alcanzó pero con corteza y la fibra estamos del otro lado no es tan necesario y lo mismo golpecitos acudidas acudidas bien centrada la planta es lo mismo perfectamente bien sembrada perfectamente bien sembrada si estoy usando el sustento lo estoy aventando parejito estoy aventando pues igual parejito parejito lo estoy poniendo ¿qué es lo que se está ¿qué es lo que se está? este está en dos sin patatas dos sin patatas tengo este acá y los dos están allá por el salgado Y ya las sembré, ya las sembré Mira, a veces hasta parece que ya estaban ahí en culetas ¿Ya vieron? Muy fácil Por si, pues, les quisimos enseñar para que ustedes puedan aprender a través del canal de YouTube Si nos siguen, pues, es muy fácil Realmente, pues, no requiere tanto detalle Esperamos que les haya gustado el video, amigos Y, pues, aquí les dejamos, pues, para que si quieren ustedes intentarlo, lo hagan Ni dejen de pagar los cursos tan caros Este, una planta, una falenopsis que mundialmente se vende en todo el mundo entero Es la flor que más se vende Una auxilia muy bonita, muy fácil de cultivar en casa Realmente no requiere tanto cuidado Y los resiembres son los que hay que vigilar, como ya se los demostramos Pues, síganos y, pues, cualquier duda los esperamos en la tienda, amigos Que tengan muy buen día Hasta la próxima